hola buenos días amigos aquí estamos en la ciudad de los ángeles actualizando lo que es la señal del satélite de sky mexico todos los clientes que tienen su antena apuntando al satélite 58 o su canal interactivo es el canal 100 hay que hacerle un cambio una migración a un satélite que se llama el 78 west 38.8 y ahí van a agarrar todos los canales en alta definición y vemos a humberto ya alineando la antena al satélite 78 si ustedes han perdido sus canales de alta definición o han perdido canales sky mexico les debe haber mandado un mensaje que todos sus antenas deben ser realineadas y actualizadas al satélite 78.8 west o directivi 1 aquí vemos a humberto ya alineando al satélite 78 estamos en los ángeles pero la señal de sky cae de todo lo que es el norte sur de california el texas todo lo que es el el sureste a veces a todo el este en lo que es florida cae la señal en utah tenemos el satélite 78 si ustedes han perdido sus canales de alta definición por favor den una llamada espinose installations espinose install.com aquí nosotros les vamos a ayudar a realinear su antena actualizarlo para que todos sus canales de alta definición estén disponibles de otra vez y y